Muy buenas a todos camaradas, aquí estamos de vuelta con Overwatch, espero que hayáis estado pasando toda esta semana jugando con la beta, los que tengáis acceso a la beta, los que no os tocará esperar un poquitín hasta que salga el juego. Y bueno, espero que eso, que hayáis probado por lo menos al Soldado 76, que es el vídeo que os hice anteriormente, y hoy voy a seguir con los jugadores de tipo daño, pero esta vez voy a jugar con Reaper, para que veáis la diferencia que existe entre uno y otro personaje, aunque estén en la misma función de daño, curación, apoyo o tanque. Entonces en este caso seguimos con el daño, y vais a ver como, por ejemplo, Reaper, en vez de ir armado, como habíamos dicho antes, Soldado 76, que iba armado con una ametralladora que le permitía ataque tanto a media como a larga distancia, Reaper es completamente diferente, y lleva dos escopetas que solo sirven, o el mayor daño que pueden hacer es a corta distancia. Entonces cambia totalmente el sentido de manejo del personaje, entre eso y que Reaper no tiene, digamos, autocuración, una habilidad para curarse. Las habilidades de Reaper son, bien, teletransportarse, y otra, hacerse etéreo como un fantasma. Entonces, con esas dos habilidades, la forma de jugar con Reaper es más bien atacar a corta distancia, traspasar las líneas enemigas, ser un poco más independiente que el resto de los jugadores. Es decir, puedes, y debes, quizás en muchas ocasiones, independizarte del resto del grupo e ir un poco por libre. Vamos a ver si podemos, es defensa, pero bueno, vamos a coger uno de daño, a ver si no desbalanceamos mucho el equipo. Y vais a ver, eso, cómo cambia el estilo de juego, cómo es enfrentarse a, sobre todo a los tanques, ahora, si naturalmente tenías que evitar un poquitín los enemigos bestias y los francotiradores, ahora nos tocará también enfrentarnos bien a los tanques porque tenemos un buen ataque a corta distancia. O sea, este es completamente casi melee, por así decirlo, es meterse casi al cuerpo a cuerpo. Y utilizar el teletransporte para, el teletransporte, perdón, la habilidad de Eteria para lograr escaparnos de enfrentamientos en los que vayamos a perder, en los que nos estén haciendo mucho daño o lo que fuera, escapar, vamos, cuanto antes, hacia una habitación, hacia alguna parapeto o algo. Os había dicho que Reaper no se puede curar, más o menos, porque Reaper se cura matando, o sea, cada muerte que logremos lanza como una esfera de curación. Entonces, ya nos está propiamente indicando la habilidad que se trata de atacar, atacar y atacar. Reaper está pensado para ir al ataque, a lo bestia. Pues tampoco a ciegas ahí a lo loco porque entonces te matan enseguida. Pero a ver si sabe bien la partida y vais viendo como, por ejemplo, ahora me están atacando, vale, no, me dio tiempo, vale. Estoy demasiado adelante quizás. Tenemos que meternos más bien, como es una zona de defensa y nos toca defender, hay que generar un cuello de botella. Y el cuello de botella en este caso sería en la entrada de la plaza, vais a verlo ahora. Y quizás eso, estábamos demasiado adelantados y demasiado esparcidos para defender, digamos, una zona concreta. Entonces, para defender este punto A de defensa, esta puerta de aquí es la que debería ser la clave. Y ya nos ha pasado, Tracer. Me atacan, me voy con mi Eterio, me perseguirán seguramente. Pero fijaos el daño que le hago a un Dunker y me cura. Aquí tenemos un francotirador, pero no le hago casi daño porque es a distancia. Cuando yo debería... Hacemos Eterio otra vez para escapar. Pero como veis, yo... Ay, hombre, me ha seguido la Tracer. Como veis, a larga distancia no hago mucho daño. Y lo habéis visto también, que la habilidad de Eterio al utilizar, tienes que pensar muy bien cómo utilizarla y a dónde quieres huir. Porque, claro, te deja vendido si no eres capaz de escapar bien. Te puede dejar en un punto en el que, como Tracer, me ha seguido y ha esperado a que me volviera otra vez el sólido para matarme. Entonces, de poco te sirve la habilidad si realmente no eres capaz de utilizarla... De ponerte en un sitio en el que puedas hacer daño, en el que puedas recuperarte. Tomar un poco de aire. Ya tengo la habilidad especial, que no la veo utilizar todavía. Cargada. Que también nos indica que... Que eran tres, eran demasiados. Que Reaper es un personaje de cuerpo a cuerpo, de melee, de meterse en medio y de montar cirios. Es que nada, porque cuando activa la habilidad, lo que hace es empezar a disparar como un loco a las escopetas en 360 grados, en todas direcciones. Entonces, meterte en medio de un grupo de enemigos y darle. Vamos a meterlo ahora. Como veis... Bueno, si me deja este, no me dejo el tanque. Pero, como veis, es lanzarlo... Si lo habéis podido ver así en un corto espacio de tiempo, es lanzarlo en todas direcciones. Tú no tienes que hacer nada. Eres vulnerable, obviamente te pueden dar. Pero si eres capaz de meterte en medio de la gente, es capaz de meterte en medio de tres o cuatro, les montas un cirio de la leche. O sea, les haces un daño bestial. Y básicamente esa es la habilidad. Luego, claro, estamos en defensa, pero en ataque, por ejemplo. Este es el teletransporte. Sirve muy bien para esquivar esos cuellos de botella, de los que os hablé anteriormente. Cuando veis un sitio en el que no se puede entrar... Bueno, yo me estoy yendo ahora ya, no sé para dónde. Pero, como veis, si te marchas a un sitio... Me voy, me voy, me voy de aquí, que estoy mal. Entonces, cuando veis eso, lo que os estaba contando. Cuando veis que hay un cuellos de botella en el que no puede pasar vuestros compañeros o lo que sea. Siempre buscad caminos secundarios. O evitar ese punto de mayor concentración de fuego. Simplemente teletransportándose a la zona trasera de la defensa. O sea, a la parte trasera de la defensa. Por ejemplo, si yo quiero ir ahí. Teletransporto. Nadie me ve. Y aquí está ahí. Y mira, aquí me encuentro. No era el caso bueno, pero... Como veis... Puedes esquivar más que nada las defensas más fuertes. Todo es... Claro, estamos jugando en defensa. Reaper también es bastante completito en cuanto a... Igual que los soldados 76. En que te sirve tanto para ataque como para defensa. Lo estoy cogiendo a la fuerza un poco. No había visto cómo está configurado el equipo. Entonces, a lo mejor estamos algo desequilibrados. Porque he estado viendo que todo el mundo estaba pillando... Equipo de soporte, de defensa, vamos. No tenemos curación, creo. No tenemos nadie de curación. Y el único de daño soy yo. Entonces... Estamos un poco... Y como veis... Lo divertido de esto... Es meterte en medio. Pero claro, ya estoy jodido porque me van a seguir. Sí, me van a seguir. Yo voy a intentar escapar. Estoy yendo muy de manera independiente. Como os había contado. Un buen jugador... Un buen jugador que se maneje bien... Puede causar estragos por todos sitios. Si no eres muy bueno, o eres novato todavía... O no te ves tal... Nadie te impide... Ya no se han ganado... Pero bueno, nadie te impide ir con tus compañeros... Mantenerte cerca de ellos... Y jugar un poco a buscar las espaldas de los grandes tanques. O sea, al fuego lo puede atraer cualquier otra persona de tu equipo. ¿Ves? No están hablando sobre el curador. No hubo curador. No hubo nada de curación. Pero bueno... El tema es ese. De ir... A lo mejor con tus compañeros. Los compañeros pueden atraer el fuego enemigo. Y tú, como eres el que hace bastante daño... Puedes alcanzar la espalda de los enemigos. Mira. Conseguido medallitas. Es conseguir la espalda de los enemigos... Y con un escopetazo de estos o dos escopetazos... Casi toda la barra se va afuera. En defensa, bueno... Es un poco más complicado por el tema ese de que tenemos que estar todos juntos. De que tenemos que estar bien equilibrados. No teníamos curación. Etcétera, etcétera. Seguramente ahora... Espero. Si nada cambia. Que nos toque una de ataque. Entonces, si hay ataque... Vamos a ver cómo se maneja el Reaper en ataque. Vais a ver cómo vamos a intentar... Porque tampoco yo soy un experto aquí. El mejor jugador de Overwatch del mundo. Pero vamos a intentar cómo esquivar las líneas de defensa. Con Reaper. Bueno, pues nos ha tocado otra partida de defensa igual que la anterior. Pero bueno, vamos a aprovecharlo para intentar hacerlo... Vamos a jugar de manera diferente. Esta vez vamos a pegarnos al tanque. Vamos a estar cerca del tanque. No vamos a ir tan independientes por ahí por el escenario. Y vamos a mantener un grupo cohesionado. Un poco cercano. Para intentar buscar las espaldas o buscar los spisters de los enemigos. Cuando se enfoquen con otro compañero nuestro. Aquí llega el tanque. Y lo que os había dicho. Vamos a intentar formar aquí en Volskaya. En este escenario de Volskaya. Es este. El primer coello de botella que hay. Y es donde... Debes concentrar tu fuerza. Y donde debes ralentizar al máximo el avance enemigo. Aquí es donde se pierden muchas partidas. Y donde se ganan si eres capaz de superarlo. La verdad. Vamos por aquí. Como veis también. La barra de vida de Reaper no es nada alta. O sea que... No eres capaz de aguantar mucho daño. Estoy viendo que el equipo rival como mínimo ya tiene dos tanques. Nuestro tanque se ha ido no sé a dónde. La verdad. Hasta aquí. Vamos a ir eliminando al tanque. Nos están pasando. Vamos aquí al tanque. Nos están avanzando poco a poco. Están avanzando poco a poco. No soy capaz de pararles yo. No soy capaz. Son todos contra mí. Es imposible. Y veis como me esperan a que me haga otra vez sólido para matarme. Nada. Ha fallado estrepitosamente el primer collo de botella. Y el segundo es básicamente el propio punto B. Este. En el que se pueden colocar torretas. En el que van a entrar por aquí los enemigos. Pueden entrar los voladores por aquí arriba. Y los más inteligentes pueden ir. Los más profesionales pueden ir por aquí por estos laterales. O incluso por aquí atrás. Que no sé por dónde entran. La verdad. Deben de ser también los voladores. Que entran por ahí. Pero. Jugando bien. Suelo ser la pesadilla de Reinhard. Porque le monto unos sirios. Pero no. Está todo demasiado fastidado. Es que a Reinhard le puedo tumbar el escudo con las escopetas fácilmente. No tanto como el robot bastión. Que vamos. Ese. No hay barrera que se resista. Y como Reinhard es bastante grande. Como el alcance de la espalda. Le metes unos escopetazos. Fin en fin. Están lejos. No les hago casi daño. Estoy atacando a mucha distancia. Tengo que pegarme a ellos. Nos van a ganar otra vez. Vamos a intentar la habilidad. Bueno. He matado uno. Pero tampoco he hecho nada. Nada. Hemos perdido otra vez. Mal equipo. Lo hemos intentado. Encima el Reaper. Mirad. O sea. No lo hemos jugado a destacada. Que seguramente será también una habilidad especial. Se ha cargado a todo el equipo. Bueno. No todo. Le han resucitado. Es difícil. La verdad. Es difícil. Porque Reaper. No es el jugador que desequilibra. Especialmente. Puede desequilibrar. Un mal Reaper o tal. No. Puede. Puede hacer bastante mal. A su propio equipo. En cambio. Un solo son tres. Puede pasar desapercibido. Que tampoco. Es vital. Pero bueno. Sobre todo. Si se te cae el tanque. Si se te cae el tanque. Quedas bastante vendido. También. Todo el equipo. Bueno. Vamos a ver si nos toca ahora una de ataque. Y cambiamos un poco el chip. Bueno. Pues nos ha tocado una partida mixta. Hollywood. El canal. Uf. Tres. Tres Reaper. Me parece a mi que aquí ya lo iba a tener que cambiar. Me voy a quedar en el sitio. A ver si. Si van cambiando los demás. Voy a forzar a jugar con Reaper. Para enseñaroslo. En ataque. Y lo que os hacía. Es el mapa Hollywood. Entonces es un mapa mixto. En el que la primera parte del escenario. Es de control. Hay que controlar un punto. El punto A. Y luego con eso. Desbloqueas la vagoneta. Que tienes que andar protegiendo. Y llevando tú hasta el punto de victoria. Entonces. Aquí también se suelen seguir dos estrategias diferentes. Una para tomar el punto. Y otra para defender la vagoneta. Entonces. Se puede andar cambiando. Y se suele hacer. Tanto en ataque como en defensa. Cambiar el héroe. En función del punto de. En el modo que estés de. Del mapa. Mejor conviene tener bastantes tanques. En el punto A de ataque. O entrar. Pues a lo mejor vamos a probar con dos Reapers. A ver que tal va. Si podemos. Confundir a las defensas. Y luego ya. El tema de la vagoneta. Puede que haga falta más francotiradores. O. O. Es un función de como vayas viendo. Pero quizás. Es probable. De que. Vamos a ir detrás del tanque. Es probable. De que tengas que cambiar. Tu estilo de juego. O tu personaje. Dependiendo del. De si estás. Defendiendo. Conquistando. El punto de control. O estás con la vagoneta. Vale. Este punto está fastidiado de ataque. Vamos a ir por aquí arriba. Vamos a intentar rodear. Y voy a cambiar de Otea. También. Vamos a cambiar de Otea. Tenemos aquí la francotiradora. La francotiradora se ha tirado. Pero a volver. Y me está dando bastante. Matarible. Vamos a meternos para aquí. Vamos a seguir al tanque. Este es el poteador. Me está dando bastante bien. Vamos a meter por aquí. Vamos a rodear la zona. Uf. Como me ha dejado la torrecita esta. De las narices. Vamos para atrás. Vamos a ir avanzando con el tanque. Un poquitín. Porque van a necesitar ayuda del equipo. Perfecto. La curadora me cura. Vamos a intentar rodear por aquí. Hola amigos. ¿Qué tal todo? Me voy. Porque me está dando bastante matarible. Tengo aquí la curata conmigo. Como veis yo voy un poco de mi manera. Y estoy relativamente ayudando un poco a mi equipo. Aunque lo he dicho que a distancia es que no hago daño. Aquí la curandera. Es la que me está manteniendo con vida la verdad. A ver si no ya me habrían matado. Pero es que no hago daño suficiente para entrar ahí. Son demasiada gente. Puf, puf, puf. ¿Cómo está eso de concurrido? Poco a poco. Adelgaste. Uno menos. Tengo muy poca vida. Como para meterme ahí en medio. Me van a matar. Pero vamos a intentar reducirte la habilidad. Bueno. Por lo menos me ha cargado un tanque. Vale. Vamos a ver si esto me sirve por lo menos para el equipo. Para que avance. He ido un poco a la suciedad. No tenía bastante vida como para meterme. Hacer el ataque especial ahí. Pero bueno. Estamos más que nada jugando para que lo veáis. Para que veáis como va el tema. Un poquitín. Los errores que se pueden cometer. Como estoy cometiendo yo. Francotirador ahí. Vamos a rodear. Buf, buf, buf. Me meto para aquí. Me persiguen. Tienes más un Reaper también. Buf. Hasta luego amigos. Bah. Nada. Persiguen todos. No estamos haciéndolo muy bien. Un 1.27 y todavía no hemos tomado el primer punto. Estoy listo para liberar al dragón. Vamos a ver... Si detrás del tanque hacemos algo. Es que la cuestión es dividirlos. Vamos a ir por arriba. Vamos a rodearles. Vamos a rodearles. No conozco a la gente. No sé cómo juegan. No me conocen a mí tampoco. Esto cambia bastante. Si montáis un equipillo, un grupo. Habláis con el chat de voz y tal. Pues cambia bastante el tema. Os podéis coordinar mucho mejor. Uff. Es que está en izquierda y derecha por todos lados. Pues parece que nos vamos a quedar con las ganas. De ganar una al menos. Si. Nos vamos a quedar con las ganas. Tres partidas. Tres derrotas. Ya veis que el Reaper cambia bastante. Se hace todo un poco más difícil también. Podéis seguir echándole las a los 66. Podéis practicar con el Reaper. Que tampoco va a ser nada. Va a ser un infierno de manejo. Es que es bastante sencillo de manejo. Lo que pasa es que sus habilidades. Hay que saber utilizarlas bien, bien, bien. Para desequilibrar la balanza. Colarte las defensas justo en el punto que más daño los puedes hacer. Aprovechar tu daño para atacar a los más poderosos por detrás. Que no te vean. Que no te pillen. Saber dar un paso atrás. Porque no te puedes curar. Saber utilizar la habilidad etérea. Para escapar de cuando estás metido en mitad del lío. Ya casi no te queda vida. Y esas cosas. Un paso adelante. Un paso atrás. Y nada. Pues ya veis. Un poquitín. Ya conocéis uno más. Seguís con el daño. Y es posible que para la próxima. Os enseñe algún otro tipo. Por si ya el daño no es lo vuestro. O algún otro tipo de equipo. De clase. Perdón. Ya sea el tanque o el curación. Que son los que mejor se me dan. Francotirador. Me va a costar bastante. Porque nunca he sido de francotiradores en los shooters. Pero bueno. Se hará una excepción. Se intentará. Y nada. Ya sabéis. Suscribiros al canal. Dadle al like. Y esperad nuevas novedades de Overwatch. Y a seguir dándole a la beta. Hasta luego. ¡Suscríbete!